Tres vestidos de Shein que harán que el cuerpo se vea de una diosa. Si tienes estrías, también hay un vestido que sé que te va a encantar y las va a disimular increíble. Lo mío no es hacer videos de ropa, pero si a ustedes les gusta y esto sale, lo seguiremos haciendo. Me da mucha pena, saben que traigo un issue con mi cuerpo, pero estos vestidos la verdad es que wow. Les dejo en pantalla cómo es el vestido, cómo es que me enamoré de él y cuánto me costó. Sacándolo de la bolsa es de este modo, chicas. Yo de busto soy 100 de cintura 71 y de cadera 110 para que lo tomen en cuenta. Lo compré en M, lo hubiera pedido L porque si viene un poquito más reducido, pero la tela es bastante buena. Estoy muy nerviosa, miren, es halter, creo que es bastante temporal. Es de este modo, trae una abertura muy sexy, este sí muy largo, pero está para mí muy entallado. Sí le hubiera pedido un L y la espalda es de este modo. El siguiente vestido es el que estamos viendo en pantalla. Este me gustó porque tiene muchos colores y es muy parecido al otro, pero sí cambia la tela. Lo compré igual en talla M, pero este me quedó perfecto, chicas. Vamos a verlo. Algo que sí es que esta tela es más suavecita que el vestido anterior y es un poquito más transparente. A mí no me importa. Igualmente este es halter, les digo que es un poquito más transparentoso, tiene como la caída más bonita, ya que la tela es un poquito más stretch, más aguadita. No es tan apretada como el negro y me encanta que traigan esta abertura. Te hace buena pompi, la panza bien, te hace cintura. La verdad es que es uno de mis favoritos y en tono verde militar, me encanta cómo se ve con mis ojos. Y ahora sí, vean este, ¿tienes estrías? Olvídate. Yo tenía mucho miedo de pedirlo, pero se los voy a mostrar. Este, la tela me encantó, no transparenta, vienen dos piezas unidas, ahorita lo ven puesto. Este también es en talla M y vean lo que les digo. Este corte hace que se nos vea más cintura, no se ven las estrías. Miren, yo aquí tengo mis estrías, las tapa perfecto. Este, tiene el corte muy bonito de busto. Yo pensé que por ser M no iban a entrar mis amigas, pero entraron muy bien. ¿Qué opinamos, chicas? A mí me encantan. Y nos vemos en un próximo video. Si quieren más videos de estos, denle mucho amor a este video. Bye.